Guardaré las cosas que dejaste aquí Las fotografías, todos los recuerdos Limpiaré mi alma de solor a ti Callaré en mi boca a todos los que quiero Cambiaré por fin para hacerme bien Tantas noches de melancolía Para proseguir, para reinventarme Para ver llegar un nuevo día Es tan ilógico Lo que el desamor te hace Es tan irónico Tan despeciable Te descende el alma todo en mil Pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche No tendré memoria de lo que pasó Ni le tendré miedo a los remordimientos Yo sacaré lo mejor de mí Para ver una sonrisa puesta en el espejo Yo reforzaré todas mis cristales Y saber que todo el mar está en calma Para proseguir, para reponerme Lo que tú te me llevaste del alma Es tan ilógico Lo que el desamor te hace Es tan irónico Tan despeciable Te descende el alma todo en mil Pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche Solo en el silencio negro de la noche Te descende el alma todo en mil Pedazos Y aunque quieras tú el cuerpo no responde Y tu corazón se queda en carne viva Y te quedas solo, solo con tu vida Solo en el silencio negro de la noche La noche La noche La noche La noche Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Negro de la noche Negro de la noche